Espero estén listos porque hoy Mariana nos trae algo que a las mujeres, bueno, nos fascina porque queremos quitarlas en realidad. Siempre queremos agregar más bien maquillaje, que contornos y no sé qué, y esto lo queremos quitar agregando. Oiga usted. Oiga Natalia. La metáfora que me estoy haciendo. Vean Nati, yo antes de iniciar con este tema tengo que decir algo muy importante. Ajá. Nuestro rostro no es perfecto, las perfecciones no existen. Ahora, recuerden que nuestro rostro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ay no, tranquila. Pónganme atención, recuerden que nuestro rostro es el diario de nuestra vida, es el que cuenta dónde hemos estado, qué hemos hecho, por eso es que aparecen las arruguitas, las manchitas y las ojeras. ¿De qué se ríen? O sea, yo, yo estoy aquí hablando bonito. Están dos riéndose. No puedo traerlo más bueno. O sea, su primera aparición en televisión le decís todas esas manchitas con tonos de cosas. Bonitas, de verdad, porque a veces realmente nos preocupamos mucho porque tenemos ojeras, bolsas, nos sentimos mal, pero es un rostro natural, así somos todos, y es muy importante aprender a cuidar esas partes para que no se vean tan reflejadas y tan marcas. Por eso yo decía, en esta sección queremos quitar las ojeras poniendo los productos de Caramagüe. Así es, cuidando siempre nuestra piel. Vean, primer paso, vamos a utilizar un contorno de ojo, Nati, porque se hacen las ojeras por muchos factores. Primero, por no dormir bien, hay ojeras que son genéticas también, a veces lloramos y se nos hacen las bolsitas, pero siempre ocupamos tener un contorno de ojos, ¿OK? Que Sandrita se lo va a aplicar. Yo a todas las anteriores. Sí, es que es normal, por eso les digo, y a veces las ojeras negritas, cafecitas o moraditas son ojeras genéticas. Ajá. Y también se hacen, pongan atención, por ver mucho el celular. ¿En serio? Por la luz del sol. A partir de hoy no vuelvo a ver el celular nunca. Me parece muy bien. Vean, aquí Sandrita se va a aplicar el contorno de ojo. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer el contorno de ojos? Primero nos va a reducir la bolsita, ¿OK? El color y aparte de eso nos va a rellenar las líneas de expresiones, como las famosas patitas de gallo. Ajá. Exacto. Entonces, vean, primero se lo aplican dando masajitos en la ojera, entonces me va a ayudar a reducir color. A reducir bolsitas y a rellenar líneas de expresión antes del maquillaje es un éxito porque me va a ayudar a que el maquillaje no se corte y que la piel se vea más bonita en la zona de los ojos que muchas veces. Sandrita, toques esa pielcita, vean, todos vamos a hacer ese ejercicio. Nati, toques la piel debajo de la ojera. Es la piel más delgadita que tenemos. Cierto. En el rostro, entonces hay que cuidarlas con productos especiales, ¿OK? Ahora, por lo menos en ocasiones, hechos de, hechos de nada. Por aquello que llore. Vean, en ocasiones especiales podemos utilizar los pads de colágeno que se los voy a poner. Esos son los que me gustan, vea, vea qué rico va a sentir. Son un éxito. Son riquísimos, gente, vea, se los voy a recomendar. Vean, ustedes han visto que cuando las novias se van a casar se los ponen porque lloran mucho de la felicidad. No, yo en realidad voy a decir por qué yo los usé, porque como yo me fui de fiesta un día antes. Bueno, también se va de fiesta como Natalia. Yo me fui al concierto. A ver, yo me fui al concierto de los Backstreet Boys y yo dije, tranquilo, Emilio, que aunque sea como un Backstreet Boys, yo llego. Entonces, María me dijo, vea, amiga, yo sé que usted va a llegar tarde del concierto. Me mandó de eso y es riquísimo. Ay, pero vean qué lindas porque tienen estrellitas. Vean, entonces, vean, esto se utiliza solo en ocasiones como especiales, de dos a una vez a la semana para que nos rindan. Nos van a desinflamar, nos van, aquí, ¿me escucho, Rafita? Gracias, Rafita. Nos van a desinflamar muchísimo las ojeras. Entonces, lo que son pads de colágenos, utilizarlos en ocasiones especiales. Sí tenemos una boda, fotos, las que somos mamás, cuando los hijos se enferman y no dormimos muy bien, que ocupamos una ayudita extra. Pero vean esto, vienen un montón. ¿Cuántos vienen aquí más o menos? Traen como sesenta pares, se dejan veinte minutos, veinte minutitos y los quitamos. Ahora, los voy a quitar y vean esto, ¿qué creen ustedes? Vamos a ponerlo acá para no contaminar el resto. ¿Qué creen ustedes que es esto, chicas? Vean. Estos son unos globitos que se usan en frío, o sea, vamos a meterlo en la refri, ¿verdad? Y lo vamos a utilizar bien frío. ¿Qué nos va a ayudar esto? Primero, si tenemos bolsitas debajo de los ojos, que las bolsitas no es lo mismo que ojera, ¿verdad? La ojera tiene color, la bolsita solo es ese pliegue sin inflamación. Que muchas veces es porque retenemos líquido en esta zona, entonces, estos globitos fríos, lo que van a hacer es ayudarme a drenar, Nati. No se revientan para el líquido que tienen adentro, ¿verdad? No se revientan. Para que aprendan para qué sirve, porque ahora en la encuesta falló. No, por eso, pero no, el líquido que está adentro no se va a usar. No, no. Ahora. Se va a poner frío. Exacto, tiene que estar frío. Ahora, para las migrañas, Nati, para las migrañas, cerramos los ojitos y lo dejamos descansar en los ojos. No saben la delicia, chicas. O igual, para simular el colágeno en todo el rostro, no sirven para dar masajitos en todo el rostro. Entonces, nada más es buscar productos que nos ayuden a minimizar las ojeras y las bolsas que son parte natural de nuestra vida. Bueno, ya después de haber visto todo esto, la recomendación es para que ustedes puedan buscarlo a través de las redes sociales, ahí las tienen las redes sociales de Karamagui, también su WhatsApp, recuerden que hacen envíos a todo el país, y yo creo que un regalo diferente y muy chiva para el Día de la Madre lo acaban de ver, porque las mamás que siempre que, ay, que no sé qué, yo que tanto trabajé, que yo no dormí, que nada más. Es más, rifemos ya un kit de ojeras. ¿En serio? Sí, corran nada más a la foto. Sí. Sí, vean, vean. La edición rífemos una vez, un kit de ojeras nada más se van a la foto inmediatamente y nos cuentan quién quiere ganarse el kit para ojeras, ya que tienen la clase, ya lo saben utilizar. Póngaselo, Sandra, a ver, póngaselo, a ver. Sí, ese ya. Ah, bueno. Bueno, mientras aquí nos quedamos jugando con todo este montón de cosas, seguimos con más de Que Buena Tarde. Vea, vea.